Buenos días muchachos y muchachas, ¿qué te lo estáis? Ahí con ese asunto medio ruso, medio canario, medio andaluz Nah, que estamos en Streamcraft y estamos haciendo directo de Puff Mobile ¿Por qué? Porque sí, porque Creative Destruction va como el culo De hecho he intentado jugar y me van los MS cuando quieren verde, cuando no en amarillo y cuando no en rojo Y me va como el culo y va pedo, o sea, va súper mal y yo para jugar mal Que rico, mami Bueno, hablando de Streamcraft, estoy en Streamcraft ahora mismo Así que si estás viendo este vídeo, ve a Streamcraft porque ahí estaré haciendo directo de Puff Ya sé darme like ahí a tope Y mandarme los guías que se pueden mandar por Streamcraft a tope también Señores, vamos a hacer pollos, muchos pollos en Puff Así que ya sabes, si me tienes que agregar, KukalokaRap, todo en mayúsculito, todo seguido en Puff Así que seguidme en Streamcraft Chao, y ahora nos vemos en Streamcraft Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo